... ...como veréis estamos en pleno traslado del almacén... ...entonces lo que pretendemos con esto... ...es que las estanterías como las veis hoy estén siempre... ...y en definitiva pues que nadie pase necesidad en el municipio. Todo esto que veis aquí ahora... ...no es otra cosa nada más que de las operaciones Kilo que hemos hecho... ...de las operaciones Kilo que hicimos en noviembre... ...que la ciudadanía se volcó con nosotros como ya nos va conociendo... ...y todo esto que veis es gracias a los ciudadanos de Rivas. ...el trabajo solidario que llevan haciendo durante dos años y medio... ...en esta ciudad y que con esta nave de alguna manera lo dignifican... ...lo organizan, lo mejoran de apoyo y de ayuda... ...a través de los alimentos para vecinos y vecinas de Rivas... ...que lo están pasando muy mal por la crisis... ...así que qué puedo decir... ...Ripenses de primeras con mayúsculas que trabajan por esta ciudad. ¡Gracias!